Quintana, Ray Boss Contigo no se puede hablar porque todo te altera Si te digo mentira y si te hablo te estoy dando muela El caso es que ya no es en casa ahora es donde quieras Celosa te queda chiquito Este es el nombre que tu llevas Papel acera, tú, tú, tú misma Papel acera, tú, tú, tú misma Papel acera, tú misma Papel acera, tú, tú misma Tú misma que te pone en fase Tú eres loca de verte, tú no te haces Tienes flor natural, a ti te naces Tú no te mides cuando vas a meterle un pase Donde quieras, ante cualquiera No, mi hija, no estoy pa' tu loquera No, mi hija, no te mides 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 Tú misma, papel acera Contigo no se puede hablar porque todo te altera Si te digo es mentira, si te hablo te estoy dando muela El caso es que ya no es en casa, ahora es donde quiera Celosa te queda chiquito Este es el nombre que tú llevas, papel acera Tú, 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 tú misma, papel acera Tú, 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 tú misma, papel acera Tú, tú misma, papel acera Tú, tú misma Nos unieron los kila El Tiger, J-Con4EV A radio Bip, 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 bip Con Alarrate Bruch Alarrate Bruch El Tiger, el Team de Luz Nooo Así no me llame, no me quiera Nooo Así no me llame, no me quiera Nooo Así no me llame, no me quiera Así no me llame, no me quiera Papel acera ¡Suscríbete!